Magníficos artistas en el Día del Flamenco para todos aquellos que amamos este género. Y ahora temas importantes. Sí, nos vamos directamente a las noticias porque tenemos que hablar del gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Salud y diputada electa nacional, Rosana Chala, que en el día de ayer inauguraron la parte de emergencias del Hospital O Barrio. Lo escuchamos. Y miren a los niveles que está llegando la salud pública en la provincia de Tucumán, donde hoy se está haciendo esta sala, esta ampliación edilicia, para recibir y atender a pacientes con diferentes problemas en cuanto a la salud mental. Y esto tiene que ver con esas decisiones políticas del Estado provincial de mejorar la salud pública y de llevarla a los mejores niveles. Y con la visita del gobernador, el contador Osvaldo Jaldo, y con todo el equipo de salud inaugurando este lugar que tiene que ver con la emergencia en el Hospital O Barrio. Un lugar donde tenemos la entrada para pacientes que vienen con una emergencia en forma vertical, es decir, caminando, y también en forma horizontal por distintos sectores. Un consultorio externo que es de triage. Y luego también tenemos una sala de internación abreviada de ocho camas. Y sabemos que la salud mental es un problema que ha aumentado en el último tiempo por esto de la pospandemia. Es por eso que hemos, estratégicamente, hemos armado una red, una red provincial de salud mental que tiene que ver con 249 psicólogos y 50 psiquiatras distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde a través de un 138 pueden hacer una consulta, ya sea telefónica, por telemedicina o presencial, dando la posibilidad de acceder en toda la provincia. Es lo que se está haciendo en un área tan sensible que tiene que ver con la salud y la vida del sistema. Y se van a destinar 21 millones de pesos para poder equipar a los bomberos voluntarios aquí en nuestra provincia. Vamos a compartir declaraciones del ministro de Seguridad, Eugenio Gamboa, y del referente de Defensa Civil, Fernando Torres. Ellos vinieron hoy a agradecer, digamos, el cumplimiento, no tan solo del subsidio, sino de reuniones periódicas con nosotros, también una ley nacional que había salido que donde los cuarteles de bomberos están exentos del pago de la luz, del gas, de otros servicios. Entonces eso ayuda, porque ya tenemos que saber que los bomberos voluntarios son justamente voluntarios y no lucran con esto, y están presentes en todos lados. Entonces eso también se logró en estos días, y estamos entregando un camión a ellos también en este momento. Ha habido un año de mucho desgaste en cuanto a los incendios forestales que hemos tenido el año pasado y este año, y han quedado con esas pérdidas a veces de equipamiento, más allá del esfuerzo que hacen. Así que bueno, esto se hizo muy rápido y obviamente la gran predisposición del señor gobernador, que inmediatamente lo ejecutó, como dice el ministro, esto ya el viernes impactó en las cuentas de ellos, y ya están ellos trabajando para hacer las inversiones. Bueno, y atención, porque vamos a tener una nueva oportunidad de llevar productos lácteos tucumanos a nuestras casas. Hay un nuevo stand que se va a presentar el día de mañana, por la mañana desde las 10 y hasta las 12.30, va a estar en la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo, mañana miércoles, reiteramos, 17 de noviembre, allí van a poder encontrar productos lácteos tucumanos a excelentes precios, como algunos de los que ustedes pueden ver a esta hora en pantalla. Así es que no se lo pierdan, mañana 17 de noviembre. Genial, te voy a dar una recomendación. A ver.